La Lola de cumpleaños Te digo, es que yo tengo más de un amigo Y yo sé que son todos unos santos Pero si alguien me pregunta que si alguno les punta con de esos Sin duda es el flaco, pues con las damas el tipo es un atraco Para empezar siempre viste de blanco Y si algo viene en mi memoria en un momento les cuento una historia Un jueves con las dos en una noche normal Yo estaba solo en mi casa y ya me iba a acostar Suena el teléfono y escucho cuando agarro Y salir con ese tipo es un peligro mortal De vivir a buenas fiestas y del tipo social Le dije estate abajo en media hora y vamos ¿Quién es más? Tu valor, aquí está Mi amor, no, no, no Mírame, aquí estoy Yo te doy